Hola, buenas tardes. Yo soy Lidia Alcántara, soy misionera claretiana, destinada en Santo Domingo, República Dominicana, y quiero presentarles el proyecto de la Escuelita del Batey. Es esta casita que ven aquí, una casita de madera, que lleva funcionando desde septiembre del 2014. Es un proyecto de educación, salió no formal, de educación no formal. Surgió cuando nos dimos cuenta que había muchos niños aquí en el Batey, donde vivimos, que es de población dominicana y haitiana, hay más haitianos que dominicanos. Y surgió cuando vimos que había muchos niños que no iban a la escuela, porque no hay escuelas suficientes para todos los niños que hay en el Batey. Empezamos con un grupito de 20, y ahora, seis años después, ya tenemos cuatro cursos, con un total de 80 alumnos, divididos en cuatro niveles diferentes, según edades y conocimientos. Por la situación de la pandemia del coronavirus, no estamos dando clase ahora, seremos convocados a tres maestras y a un grupito de alumnos, para que ellos también cuenten un poquito su vivencia de la escuela. Les presento a tres de las maestras. Hola, mi nombre es Eli, soy la maestra de nivel más avanzado, donde doy a conocer la materia de lengua española, matemática, ciencia social y ciencias naturales. Es un placer para mí dar esa materia, porque los niños aprenden cosas nuevas, como yo aprendo cosas nuevas de ellos. Hola, mi nombre es Maruela, soy maestra también aquí en la escuelita. Para mí es un gran placer estar aquí, ya que he tenido una grata experiencia, donde he aprendido y he crecido mucho como persona, y también me va a ayudar esa experiencia en mi carrera, ya que quiero ser psicóloga escolar. Hola, mi nombre es Joana, soy la profe del nivel más pequeño, los niños de cinco años. Para mí es una satisfacción enseñarles, ya que aprenden a leer y escribir sus primeras experiencias, porque nunca antes ya han ido a la escuela, y eso me da mucho placer. Bueno, pues les invito a que entren. Tenemos solamente dos clases, esta es una de las clases, la otra está al lado, hay un grupito aquí por la mañana y otro por la tarde, y este es el grupito de alumnos que hemos seleccionado para que puedan conocer algo de lo que aquí hacemos. Tenemos por ejemplo allá a Samuel, Samuel es del nivel más alto. Yo, cuéntanos Samuel, cuál es tu experiencia de la escuelita, lo que más te gusta. A mí me gusta leer, estudiar y abrir la escuela. Y de las cuatro asignaturas que tienes, ¿cuál te gusta más, lenguas, sociales, naturales o matemáticas? Matemáticas. Oh, qué bueno. Matzón, ¿qué es lo que te gusta a ti de la escuelita? Me gusta mucho aprender, aprenderse a seguir, a leer, a estudiar. Vienes a desarrollarme aquí, así como todo. Muy bien. Tenemos también por aquí a Carmen. Carmen, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Seguridad, aprender. ¿Para qué? Para estudiar. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Para estudiar. Oh, por la escuela. Muy bien, que eso es muy importante, y más en el sitio donde vivimos, ¿verdad? Muy bien. Mayurín. ¿Qué te gusta a ti de la escuelita? Mayurín es muy estudiosa. ¿Tú has hecho todas las tareas que hemos dado durante el tiempo de pandemia? Sí, ¿verdad? Sí. Qué bien. ¿Y a ti, qué es lo que más te gusta? Estudiar, estudiar, leer, bailar y cantar. ¡Qué bueno! ¿Macial? A mí me gusta estudiar cuando la guarda no te enseñan, y cuando yo está sumando. Muy bien. ¿Y Jefner? A mí me gusta que estoy aquí, leer y sumar. ¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor? Policía. ¿También policía? Sí. ¡Oh, Dios mío! Vamos a tener dos policías que van a poner orden aquí en nuestro batey. Y se van a llevar dos ladrones que hay, ¿a que sí? Sí. Muy bien. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la escuelita? ¿Qué es lo que has aprendido este año? ¿Has aprendido a leer? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Vamos a despedirnos de la gente que nos está viendo, diciendo, ¡Adiós, amigos! ¡Cuídense mucho! Bueno, pues esta es nuestra escuelita. Para mí es un proyecto muy querido, porque justamente estamos intentando dar respuesta a uno de los derechos fundamentales de todos los niños, que es el acceso a la educación. Y lamentablemente en el sitio donde vivimos no hay escuelas suficientes, con lo cual, bueno, pues nosotros intentamos poner lo mejor que tenemos, que sabemos y que podemos de nuestra parte, con lo que somos, pero sobre todo, no solamente enseñando las materias básicas, y también combinamos con otro de los proyectos sociales que tenemos, que se llama Sin Papeles No Soy Nadie, por medio del cual documentamos a todos los niños que no están declarados de tal manera que cuando salen de aquí, no solamente salen sabiendo, sino también salen con sus papeles. Pues nada, un abrazo muy grande desde República Dominicana, salidos a todo el mundo.